Bueno, vamos a dormir Pulgo allí, pero Me vale cualquier casa para dormir Bueno, lo digo porque si vamos a saquear algún sitio así grande, alguna fábrica, algún Algún almacén, ¿no? Lleno de hachas, de Movidas de metalistería, yo Claro, obviamente prefiero un Obviamente preferimos una furba ahí bien grande para poder llevar todo el loot que pueda ¡Hombre! Patatolas Yo voy a aprovechar y pillo comida de la cocina Que algo habrá, ¿no? Siempre, unas latitas o algo ¡Hombre! ¡Cecina y todo! ¡Madre mía! De hambre no se muere aquí nadie hoy, ¿eh? Yo sé que ya no tenéis fe en mí, pero voy a intentar recuperar vuestra fe Voy a intentar recuperar la fe Te matan a todos los personajes humillantemente, tío ¿Cuánto duró el anterior? No te voy a engañar, no tengo ni idea Era un mes y pico, ¿no? Un mes y pico Frank Shatter, ¿no era? Me parezco a Kiko, ¿no? ¿Ha visto? Habrá algún día Ayer aquí me parecía, tío ¿Cuál era el de ayer? Llevo casi, bueno, llevo 10 años aquí Y me han sacado parecidos a... Pero que flipa Tengo que tener una cara muy común Porque me parezco a mucha peña Me parezco a todo el mundo De alguna manera, no sé cómo Pero me parezco a personas que no se parecen entre sí Qué pena, ¿eh? Qué pena, por cierto Carlos Villagrán, que se mató Con Chespirito En una batalla de egos Que no iba a ningún lado, ¿verdad? Por cierto, yo tenía Cuando yo era pequeño Yo tenía Yo tenía Galavisión Y yo veía la... Veía el chavo Y veía el chapulín Y todas esas mierdas A mí me gustaba mucho Y me acuerdo del programa ese Que hicieron de... De Kiko Que no se llamaba Kiko, ¿no? O sí se llamaba Kiko No sé si era Kiko Si era un nombre así inventado Pero claro, era un... Bueno, pues Intentando hacer el chavo del ocho Sin el chavo del ocho Salió mal No, no, era un nombre así No me acuerdo Era un nombre Rubencito No sé, un nombre así inventado Y se creía que a lo mejor Pues que se lo iba eso a petar o algo Spoiler Salió mal Federico ¿Quién tenía razón? El Kiko El chavo En las peleas hechas No suele tener razón nadie Cada uno tiene su... Esto era una batalla de ego El... El Carlos Villagrán Pues sabía que tenía Bueno, pues Bastante público Que había mucha gente Que veía el chavo del ocho Por él Y el chavo del ocho Era Chespirito, tío Sin Chavo del ocho O sea, sin Chespirito No hay chavo del ocho Entonces, pues Cuando Kiko se peleó Y se fue El chavo del ocho Se fue a la mierda Y lo que hizo el Kiko Se fue a la mierda también No se daban cuenta Que se necesitaban Mutuamente Como suele pasar, ¿no? En tantas ocasiones Dios, vais a dejar de venir Hijos de puta Qué pesado Encima los estoy matando Para nada Porque yo para qué Quiero matar a estos idiotas Qué necesidad tengo yo Don Ramón Era lo mejor del chavo Para mí, por lo menos Don Ramón, de todas formas Era un nota Tendría que mirarlo Porque no estoy seguro Pero creo No Creo Ahí está Creo que Don Ramón Incluso curró con Con Cantinflas y todo O sea, que es un pavo Que ha tenido una carrera Más que interesante Cómico de toda la vida Un cómico de Veterano, veterano Y además que no solo eso El aspecto que tenía La cara Era magia Era un tío Que era comedia Comedia con patas Comedia con piernas Tío Era increíble Vaya Y No sé Esa serie A ver Yo me acuerdo Del Chavo del Ocho Que se repetía mucho ¿No? Ya cuando ibas viéndolo Repetían muchos chistes Y eso Porque eso pasa En todas las series Cuando llevan mucho tiempo Y cuántos años Estuvo en antena Eso, tío Que ya ¿No pillaste bate de béisbol? Sí Claro Me decís las cosas Cuando las cojo Estaba igual El nota Con la pinta Yonki Estaba todo Yo me vería gustoso Un documental De la vida De Don Ramos De verdad Me lo vería gustoso Bueno No sé si montarme En el coche Y pirarme Porque esto de estar Sin hacha Es como que no mola Tengo que buscarme Un almacén Pero ahora ¿Cómo limpio el almacén? Si no tengo Habíamos pillado solo El hacha de mano Como secundaria No tengo pico Ni nada O sea Yo creía Debería haberme traído Más armas Tío Voy tieso total That shit Quita Intentar explorar Un poquito Por aquí Calle principal Claro La ferretería Hubiera molado Saquearla Pero tal como está La cosa ahora ¿Qué hago? Estar sin hacha Aquí va a ser una mierda Estar sin hacha Aquí va a ser una mierda Me ha jodido Demasiado zombies ¿Qué coño hago yo Ahora aquí tío? Tengo que limpiar Toda esta zona Para poder Vamos a intentarlo Pero está complicado Tío En una estación de bomberos Seguro que hay hachas Pero no conozco Riverside Si no Bueno aquí ya empieza A ver el síndrome Del zombie sordo Eso de que estás pitando Cruza la esquina Justo desde Donde estás pitando Y están los zombies Ahí quietos Y otras veces pitas Y vienen zombies A kilómetros A la redonda Mira esto Como está A los zombies Les da igual No conozco este barrio Que esa es la parte Realmente jodida Uy Time for sport Hay una tienda de deportes Ahí Bueno Tengo un bate de béisbol Con el cual Pues algo se podrá hacer Y Y ahí hay una tienda de deportes A ver No creo que la tienda de deportes Haya Bueno habrá Como muchos Bates de béisbol ¿Verdad? Como muchos Bates de béisbol Bueno Se agradece igual Vamos a echar un vistacillo Because ¿Por qué no? Y luego Hay una Estación de bomberos En este Pueblo ¿O no? Me dijeron algo El otro día Y es así Pues mira Nos podría venir también Simpático Porque es posible Que haya por ahí Hacha Eres mal 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 Uy Este me está durando Sin embargo No Ok Ok En EP no En LP Era SP O LP EP no No existía Que por cierto Que mal se veía ¿Dónde? Una funda doble Tú Que mal se veía El LP Tío Que mal se veía Eso Eso era una Eso era una matanza El LP De los VHS Que horror ¿Habrá la alarma ¿O qué? ¿Qué no? Era un palo De la cross Y de hockey Puede estar bien También Casco de fútbol Americano Estos cascos Están muy bien Yo me voy a llevar uno Que no Que no Paqueta de tenis Bate de béisbol Que pena ¿Eh? Hombre Podemos usarlo También un poquito Y ir subiendo el nivel Si no tenemos otra cosa Ponerle clavos O lo que sea Y Los vamos usando ¿No? Vamos subiendo el nivel También de De dicha cosa Pelota de béisbol De tenis De baloncesto De lo que tú quieras Remo Doble A bunch Of shit Esto es una palabra Parece una palabra Inventada por mí Un chambergo Un chambergo Hostia Un chambergo Esa palabra Se la acaban de inventar Ahora mismo ¿Eh? Tengo un chambergo Impresionante Menudo chambergo Tengo Hostia Pues suele ir algo sexual También Tengo un chambergo Bien gordo Pues no sé Es como las Es como las palabras De De los juegos de rol Que para mí Siempre me sonaban A palabras inventar ¿No? Un flambergue Uno en cuanto Siempre me Digo Ase se la han inventado Esta se la han inventado Un flambergue Un esturge Uno en que Yo que dices Pasan la boca Tenemos una ferretería Pero claro Hay que limpiar El camino Creo que es por aquí ¿No? Creo que es por aquí Creo que es por esta zona ¿No? Esta es la calle principal Claro Todo eso estará Bastante lleno de zombies Pero bueno Por lo menos voy a ir Vamos a ir limpiando Un poquito El videoclub Bueno Me corre menos prisa Pero porque Tenemos ya bastante Bastantes cositas En casa Y no recuerdo Además que cintas tengo Y cuales no Y me da pereza Tendríamos que haber apuntado Eso también Bueno vamos primero A localizar Hostia madre mía Vamos a localizar Primero la ferretería Que sea en el vehículo Creo que es por aquí Ahí es Nails En nuts Está al lado Estábamos al lado Lo que pasa que claro Mira como está Mira que alegría De verdad Como está la calle Pues muy bien todo Ya no va lo que viene ahí Como si esto fuera West Point Esto está ahí al estilo Al estilo West Point West Point Where the fuck You're trying to go Bueno y viene un millón De zombies más por aquí Hostia esto Esto es un poquito Aleatorio El sonido Del claxon De los coches Es la cosa más random Del universo ¿Eh? What the shit Lord of fuck ¿Lo que? ¿Un centro comercial? Bueno me siento el flautista De Amelín Ahora mismo No tengo claro Que vayamos a poder saquear ahí Tal como está la cosa Vienen por allí Están todos yendo para allá Para donde hemos tocado el claxon De las últimas veces Vamos a intentar despichar Buen tironazo Vamos a intentar apretar Vamos a intentar apretar Aprovechar que esto está un poquito Más tranquilo De momento Aquí sí No deberíamos estar muy lejos ¿No? Comillas ¿Qué? 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 la misma ferretería nos podríamos hacer los bates con clavos me da mucho miedo la típica cruzar la esquina y llevarnos el susto esto no trae nada bueno nunca esto está petadísimo yo esto no lo veo claro está petadísimo esto tío a ver es que he venido tan lejos estamos tan lejos de mi base que ya que he venido voy a lo que voy ya que he venido tiramos para adelante mira tú aquí la matanza que hicimos bueno pues estamos consiguiéndolo tenemos ahí la ferretería más o menos despejada vamos a ver cómo está el interior y los alrededores pero en principio no tiene mala pinta malos que como tienen muy buena vista los hijos de puta que me calan desde Pekín hostia la puerta abierta no me lo creo no me han visto parece ser botas dinero caja de clavos me ha asustado un poco la verdad cuerda, pegamento, no sé qué venga este es de semillas regadera ya tenemos la conseguimos en Mildrau esto sí me viene de puta madre hombre pues ya está ya estaría pues ya estaría ahora ya sí que venga quien quiera ya tenemos chaqueta de cuero parece mentira pero no hoy sí hoy vamos a tener chaqueta de cuero ya veréis bueno el bate de béisbol ya le pueden dar por culo sacamos el hacha y vamos a darle aquí una buena bienvenida a nuestros a nuestras fans que vienen aquí a hablar conmigo bueno solamente hemos conseguido dos hachas no es algo increíble pero bueno podría ser peor bueno ahora toca escapar de nuestros amigos eso sí vamos a quitarnos de encima material este ah voy lleno ya ah vale pues mira lo que te digo ya está ya no voy sobrecargado vámonos por donde hemos venido para no tener ningún percance aunque hay hay zombies ahí acostados no sé por qué si hemos venido por aquí aquí no debería haber nadie pero se ve que alguno que estará cansaete se habrá echado a dormir ahí por algún motivo hostia esto está pero por qué está tan lleno pero si aquí hemos pasado ahora mismo o sea eso es un spawn a lo bestia ¿no? un spawn tollo de las manos ¿no? bueno familia necesito encontrar mi coche con urgencia y ver si este merece la pena puesto cerrado está un poco rotete ¿verdad? y encima está todo cerrado que rabia tío que asco me da esto está todo roto me cago en tu puta madre bueno pues ya veis para lo que ha servido esto para meternos en un fregado a ver si encuentro mi coche por lo menos rápido yo juraría que estaba aquí al sur de hecho tío un liado parda banco nox yo venía con la furgo por ahí hemos parado cuando la cosa se ha despejado un poquito ahí está ¿no? sí menos mal menos mal mira como me rodean mira como me rodean mira como me rodean los hijos de puta espero que arranque fuck out of my way bitch get the fuck out of my way bitch pues ya está vámonos me voy de aquí vale aquí me habéis hablado bastante de una fábrica pero no sé de qué fábrica estamos hablando uff esto va a ser una movida por supuesto se pone a llover y cosas y es más épico y vamos a ver si podemos limpiar más o menos bueno primero la comida tengo apetito appetite appetite demasiado eh qué cojones me estás contando tío a ver destreza vámonos sí yo soy muy diestro yo soy un máquina uff vienen más todavía ¿en serio? yo a este grupo no me lo puedo cargar ¿no? pero a ese ritmo sí pero ha muerto por hachazo sí pero claro oye que va son demasiado son demasiado vamos a intentar despistar pero no prometo nada no prometo nada bueno pues nada hemos dado la vuelta a la manzana igual acaban llegando otra vez y dándome por por ahí pero voy a aprovechar para intentar pillar comida molaría también soltar un poco de de loot la mal ha sacado la almádena y abrimos aquí rápido pasa que preferiría no hacerlo por el por poder quedarme dentro un poco más tranquilo en vez de romper la pared que ya sería un poquito claro si está todo cerrado pues voy a voy a romper voy a romper y ya está no me interesa ir al lateral porque seguramente va a haber más zombies y a ver un bucle de de siempre lo mismo va a haber un grupo grande de zombies me voy a tener que cargar o despistar otra vez y prefiero ir así al grano y ya está estamos con machota pala rastrillo almádena bla 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 cosas que no quiero cosas que me dan igual se grava clavo cinta americana jugo una cosilla por ahí no la tenemos muy accesible que se diga eres mal actor todo esto lo necesito todas las chapas todas las mierdas que hay aquí que son súper útiles para para mí que las necesito no me las voy a poder llevar ya voy cargado yo muchas varillas de soldar no he usado claro yo lo hago teniendo pensando que voy a que las voy a usar para la metalistería ¿no? esta es la idea pero si no se usan vaya que tampoco me va a eliminar muchos problemas eso me refiero si suelto todas las varillas de soldar tampoco vamos a ganar espacio obviamente pero no me va no creo yo que me arregle el problema claro yo sobre todo me interesa hachas y eso para claro lo de la metalistería también las chapas y eso también nos pueden venir muy bien mal por culo he acelerado el tiempo y todo como como los putos locos me refiero a que he hecho algo de metalistería pero que varía de soldar en proporción poca por eso vamos a ver que hacemos tío no no sé nada de eso pollón de hormigón y de yeso yeso un montón que bueno la fábrica esta es igual que la que hay en West Point también son edificios recachautados son prácticamente iguales o sea imagino que no serán exactamente iguales pero pero sí que son muy parecidos o el que hay enfrente de la gasolinera se parece un montón vaya puede ser algo por aquí para comer unas patatolas o algo patatán palas bueno aquí no hay nada aquí no hay ni mierda aquí no hay ni mierda dentro de la fábrica hostia esto es grande guía líquido limpiador y puta mierda está demasiado despejado de zombies también sorprendentemente por otro lado carritos estos que a veces tienen cosicas cosas de coche mapa de Louisville nave inglesa tubo de escape y de todo esas mierdas me gustaría también llevármelas por eso es que yo me lo quiero llevar todo y el juego no me da no me da esas facilidades en la vida hay un ya ya i know i know i know arriba hay algo yo es que esto no lo conozco es la primera vez en mi puta vida que vengo aquí así que se ve como una máquina que es de la otra planta tío se ve como una máquina expendedora ahí o que cojones creo que sí uy eso está todo lleno de zombies ¿no? ah otra subida hay aquí hostia este sitio me parece un puto mierdón yo me voy de aquí este sitio no me gusta no me gusta me da muy mal rollo y no sé se ve ahí está todo oscuro las cajas esas del principio sí me han molado pero ya está ah mira aquí hay cajas coño esto es lo que estaba buscando al final que suena ahí están ahí los hijos de puta no es la música no 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 es la música estaban pegando rítmicamente ¿habéis visto tío? estaban pegando rítmicamente pero de puta madre ¡pum! ¡pum! bueno voy a mirar aquí de todas formas porque hay posibilidad de que haya algún alguna cosilla y vamos al otro almacén este supuesto de abajo o sea pues tú imagínate el juego este como era antes ¿no? cuando tenías que venir a un sitio de estos y venir a pata venir a pata y con el inventario limitadísimo y ahora llévate llévate las cosas para otro lado ¿sabes? es que encima es que te pide mucho material el juego es que no no perdona el cabrón cajas de clavo de todos los colores pero yo ya si necesito tantas cajas de clavo ¿eh? vale esta es por la que hemos venido esto está lleno de zombies otra vez se ha petado se ha petado esto pero bien claro la gracia hubiera sido poder guardar el loot ahí en la furgo tranquilamente ahora y pero resulta que todos los que estaban aquí se han venido por algún motivo para acá si hemos hecho demasiado ruido con la almádena o que cojones pero mal asunto a estos los mato yo hachazos solo reviento hachazos y no hay problema son nadie esa gente 65 pedazo de maletero eh si señor un maleterazo nada por supuesto así nos quedamos con las ganas de saber si es mejor o si es peor esto y bueno supongo que tendremos que jugar un poco con estos gilipollas y vamos a mirar el almacén ese de ahí intentando atraer a todos los zombies y llevarnoslos dentro de dentro de este sitio me da mucha rabia porque ya se están quedando algunos por ahí por la cara rezagados pero por la puta cara yo ahora le estoy pillando un poco más el tranquillo llevo muchos años jugando pero la versión esta que sacaron hace un par de hace un par de años la verdad es que me está costando pillar el tranquillo pero vamos bien estamos cogiendo el rollete un poco y se va notando un poquito se va notando ya la veteranía toma toma yo era un rapero famosillo semifamoso vaya ni famoso siquiera un rapero semifamoso y la peña pues se creía que yo me drogaba mucho y eso pero que va mi vida no era tan emocionante estaba la priva y tuve mi época de fumar pero ya está de fumar canutillo pero que va que va eso de drogas y locura no tío de quedarme jugando la consola en la casa papa frita total pero vaya que es lo que me gustaba y es lo que hay y ya está hostia tío vámonos ahora después del concierto a tomar cubatas a la sala VIP de no sé qué no me voy a a la habitación a jugar a ladrincas pero tío es la zona VIP de no sé qué que me da igual pasa por los cojones la zona VIP es que yo lo quiero todo ahora tío el pico es un hacha el pico se viene conmigo y además creo que se usa un poco como el hacha de leñador es muy lenta pero a eso le pillamos el puntillo y creo que que arrasamos es bastante probable que cuando me vaya de aquí sea para no volver está lejísimo lejísimo y luego encima claro para llevarme todo lo que yo quiero hace falta dos o tres viajes con la tontería a ver es lo que os digo no sé por dónde he mirado y por dónde no y que montón de chapas y de todo aquí sí hemos mirado yo creo claro aunque haya mirado incluso hay cosas que se me han quedado voy mirando así rápido iba más pendiente de las hachas pero al final pues también estamos pillando el pegamento para madera y cosas así que para mí es una inversión al final los picos y un pico de estos podemos limpiar bastante una zona con alegría luego me puedo ir dejando también el pegamento de madera y alguna cosa por ahí yo me piro de aquí ya me voy para mi casa os vais a quitar de en medio en serio que hijos de puta son pues me quiero ir y no me dejan de ir y no me quiero quedar atascado en un arbolito como acostumbra el jueguico de los cojones me voy me voy así como suena me piro me piro así en plena noche a hacer un viaje largo eso es como nos vamos a hacer un Irún Málaga Irún Málaga saliendo a las 6 de la tarde yo eso no lo haría ni de coña cuando me hacía mis viajes largos me compraba en las gasolineras los paquetes de Doritos Tex-Mex es un vicio con eso que no veas pesaba y pesaba 68 kilos madre mía con metro 82 que mido ahora hemos llegado ahora hemos llegado a la puta ciudad hostia mira es que estamos lejos lejísimo lejísimo mira you know what en la ciudad para qué voy a dormir en una furgo tío si la DGT nos toma por muy imbéciles que no está mal pero se me hace excesivo además soy joven y quiero ir con la motillo a disfrutar a ver no es que no tomen por imbéciles es que somos imbéciles hay una cosa que yo cuando uno ya es mayor se da cuenta ¿no? pero cuando era joven no yo tenía la moto de mi madre ¿vale? y yo tenía la costumbre de pillar el casco y lo llevaba en el en el en el en el codo en el codo y luego claro la peña se partía el cráneo y se mataba o se quedaba pajarico yo he perdido amigos por eso yo he perdido amigos en los 90 matándose en accidentes de moto porque íbamos con los cascos en el hombro y entonces tienen que sacar una ley tienen que sacar una ley para que nos pongamos casco y no nos partamos la cabeza porque o sea el hecho de que nos vamos a partir la cabeza si nos caemos no es suficiente para para que la gente diga oye me voy a poner el casco porque me voy a matar o sea no 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 íbamos con el casco en el hombro por si veíamos la policía nos lo poníamos rápido pero y así nos íbamos con el casco porque yo para qué quiero vivir ¿no? tono Gracias por ver el video.